¡Muy buenas y bienvenidos al siguiente vídeo de Pokémon ZafiroAlphaRandomBlog! Vamos a hacer el gimnasio ya de ya de ya y continuar con nuestra aventura. Don Rafael sigue de primeras porque es el que está a menor nivel y aún así seguro que estoy sobreleveado a saco. Vamos a ver. ¡Porygon 2! Matamos al Porygon 2 como si fuera mierda. ¿Os acordáis lo que dije al final del vídeo anterior? Que dije, no, es que si tengo un Pokémon de tipo planta ahora y capturo otro, me da igual. Voy a usar al que tengo hasta que se muera y luego ya cambio al otro. Eso lo dije sobre la marcha. Igual en 5 capítulos me arrepiento y tiro para atrás. De momento me está gustando como idea y tal. Pero que no tiene por qué ser definitivo, vamos. Que igual se me salta una chispa en 2-3 semanas y digo, mira, se acabó. Voy a hacer lo que quiera. Lo digo porque después no me digáis, dijiste que tal. Ah, ya lo sé. Pero yo es que digo muchas cosas. Tumbas rocas, es un Odish. Mira, un Odish, una setilla de estas. Setilla, bueno, semilla. Con una roca. Se va la mierda, me da igual que sea tipo planta, tío. Yo uso la lógica real, cosa que no hay que hacer. En Pokémon, porque no existe la lógica real en Pokémon. Pero. A mí me funciona. Buenas tardes. Registil, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Te haría ascoas, pero se me murió el Pokémon que lo hacía. Así que, DisplayMC. A ver qué hace este hombre. ¡Bum! Explosión que te cagas. Ah, no, que es random. De momento mete la tormenta de arena. Es medio listo porque a él no le afecta. Eso lo ha ido como bien y todo. ¡Bum! La cagaste. Efectivamente. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué tienes otro? Otro Regi. ¿Otro Regi? No, Dodrio. Qué crack. Dodrio es un crack. Es el mejor Pokémon pájaro de la historia. Porque son tres. ¿Cómo va a ser peor Pokémon? Un Pokémon que son tres que uno que son uno. No sé, es como Magnetón. Magnetón son tres. Y luego evolucionas y es Magnet Zone. Y es como una zona entera de magnetización. Yo qué sé, tío. Esto ya es el final, ¿no? Espera. Creo que voy mal. Un momento. Efectivamente. Tengo que ir por la izquierda. Sí, es el final ya, ¿no? Yes. Pues... Perdón. Voy a ir por... Hazme caso. Voy a curar estos dos o tres PS y PP que me he gastado. Para ir más o menos limpio con el líder. Que otra regla que se me ha ocurrido es... El gimnasio se hace de golpe. Empiezas y no puedes salir hasta que lo acabas. Ojito con eso, ¿eh? Porque eso es... Interesante. Como... Como... No lo he visto a nadie haciéndolo eso. En plan, como regla oficial de... Mira, lo tengo que hacer así. Igual lo hacen porque le apetece. Yo lo haría porque me apetece, si acaso. Pero... Como regla real de... Mira, el gimnasio se tiene que hacer... De principio a fin, sin salir de él, tal. Vale, puedes usar pociones y tal, ¿no? Para que no sea tampoco un suicidio... Que te cagas. Pero bueno, da igual. Me da igual. Me da igual, no lo haré. 14. Pues display. Va a salir. Este hombre me va a hacer ahora... Guillotina. Anda, a excavar. Terremoto, terremoto. Tíralo del terremoto. No sé. Voy a probar recurrente. A ver si soy más lento. Pero que va, soy más rápido. Pues recurrente que lo mate, por Dios. Lo mata sin problemas. Vale. Ahora viene el legendario. Ojito con el legendario nivel 20. No creo que sea el nivel 20. Soy yo que voy muy subido de nivel. Remorade. Ay, qué penita. Vaya gimnasio de mierda. Bueno. Es random. Puede ser o muy bueno o muy malo. Este caso ha sido... Lamentable, vamos. Marcial. Espera, plancha voladora. Le he dicho que no, ¿verdad? Ah, perdón. Olvidar. Me interesa plancha voladora. Sinceramente. Despejar te vas a la mierda. Ojo. No, despejar te vas a la mierda. Me da igual despejar. Nunca os voy a despejar en mi puta vida. Creo. Ahora viene cuando sí, ¿no? En la zona esa en la que hay niebla y tal. Bueno. Medalla de gimnasio. Aceptada. Vámonos. Vámonos que tengo prisa. Vámonos que tengo prisa. Joder. ¿El botón ya está activo? Ah, no, no, no. Vale. Es decir, se sigue parando sobre el botón. A pesar de que ya esté ahí arrequitrón. ¿Yo para qué voy a curar? Si ni me han tocado. Tengo dos rutas aquí preciosas. Para capturar. Creo que al final voy a capturar. En la 106 y la 107. Con el colectivo planta. Déjenme. Déjenme escapar, güey. Fuera de acá. Vamos a hacer esto rapidín. Lo del mural y todo eso. Sí, porque no estamos ahora jugando por la historia del juego. Estamos jugando por los combates. La randomización. Y los sustos. Las muertes. Las evoluciones. La emoción del momento. Pero no por la historia. Bla, 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 bla. Ahora. Ahora. Para eltropios. ¡Ay, qué lento avanza! La verdad es que el mural mola un huevo, tío Ahora mismo no recuerdo O sea, en el juego original supongo que sale O Groudon o O Skriogre, pero de normal Digo yo Y aquí están como lo del primigenio y tal Es una vuelta Más de tuerca, está bien, está bien Bueno, voy a capturar aquí Porque es que si no Voy a ir con tres Pokémon sobreleveados ¡Oh! ¡Qué putada! Ruta 106 Es broma, tío ¿Te imaginas? ¡Ay! Tonto del culo Ahora sí ¡Por favor! Esto Esto es lo que me das ¡Pumion Fiu Fiu! Que ni siquiera quiere entrar No me hace especial ilusión este Pokémon, tío Pero bueno Ahora puede venir Porque el que tenía de tipo lucha Ya no... Ya no... Ya ni es tipo lucha ni es nada Requiesca Team Pachem Así que... Sí Tengo un Pokémon más Pero... ¿Qué Pokémon, tío? Bueno, y no lo tengo Tiene que entrar Tiene que entrar No sé si meter a Display... Es que está al nivel 5 Haga lo que haga Lo mato Yo ya estaba pensando Si no entra en esta Pillo y me voy Para gastar Balls en un Pokémon Que ni me interesa, tío Bueno, habrá que ver los ataques y tal Porque... No me interesa como Pokémon Pero igual luego tiene ataques Que flipas ¿Tú no tienes mote? ¿Qué? Ah, pero es que... Bueno, pero te ha tocado, tío Lo siento Alex Estoy mirando a la... Al aparato este de Amazon Que se activa cuando digo Alex No te quiero ni escuchar, ¿eh? Te reviento Alex Nada Es que cuando se activa Es porque digo Alex Ha hecho no sé qué Y digo ¿Sabes? Alexa ¡Ah! Se ha activado ¡Para! 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 ¡Tío! ¿Cómo coño he escuchado eso? No lo he escuchado ni yo ¿Por qué me he metido en el PC? ¿No quiero ir al PC? Esta máquina es del demonio, ¿eh? Nos escuchan todo el día Y nos da igual A mí me da igual No tengo nada que ocultar Que me escuchen si quieren ¡Oh! Tiene un objetillo A ver Torbellino, picotazo, día de pago Y patada de giro Patada de giro Y Picotazo También, también, también Día de pago Dinerito Torbellino Pero bueno, es tipo agua Tiene una piedra bómez Roca sólida Mitiga los movimientos súper eficaces ¡Oh, shit! Igual es bueno, ¿eh? Igual es bueno porque ¿Qué pasa? No tiene debilidades Vale, ya está Me ha convencido Me ha convencido Lo que pasa es que, claro Está en nivel 5 No lo puedo usar No lo puedo usar I can't use it Tiene que subir por lo menos al 10 Para que yo me sienta cómodo Usándolo Vamos a la 107 A ver Uy, no hace falta que haga todo esto No, pero voy a comprar 10 Superballs otra vez Porque es que estoy viendo que Si me sale un Pokémon evolucionado Por muy bajo nivel que tenga Tengo que ir a tomar por culo Tengo 5, tío Debería estar bien Ahora tengo al otro también Que si me sale un Pokémon al 5 Por lo menos yo creo que puedo Matir al otro Para que le haga un ataque Bueno, ya veremos Y si no, pues pierdo el Pokémon Ya está, no pasa nada Joder, es que claro Como tengo el juego A velocidad 150% ¿Cómo que tardo mucho? No lo entiendo Ahora Esto es como en el WWE Dos que te cagas Que Un Esquipro Con sequía Los reversos no me salen, tío Soy malísimo Bueno, este debería entrar Fácil De hecho voy a usar Una Pokéball normal Es un Esquipro En algún momento Va a evolucionar En otra cosa Hostia, es verdad, tío Las evoluciones Cuando tenga yo Un Pokémon de tipo planta Por ejemplo En este caso ya no El planta que tengo Va a ser planta Y hasta que se muera Pero si tengo Un Pokémon de tipo planta Que evoluciona Y evoluciona en otra cosa Luego sí que tengo El espacio de tipo planta Disponible Quédate ahí Ya está No Cánsate Basta No quiero más Está el 10, eh Cuidado Vamos a la super poción Ya Ves, pero es Kiplum Evolucion En algún momento Así que No me da Tanta pereza Que es que de todas formas Después da igual Ya ves Porque tienen A lo mejor un Pokémon Que dices Tiene Una habilidad de cojones Y unos ataques Increíbles Ya para empezar Se te quita la pereza Rápido, eh Uf Que curioso Hala de acero Justamente Pero Creo que no, eh 70-90 Y es que este Es que no Cuerpo pesado Merece mucho más la pena Merece mucho más la pena Con Don Rafael Fuera No Sí Adiós Alex sube nivel Solo uno No me lo pucreure Estropios Pero con otra forma Planta volador Vale Aquí le toca No me esforce No me esforce Ruta 100 Si Ete No me esforce No mea No mea Ah Que gracioso Que gracioso Dice Estadísticas de hoy Capturas Suablu Lifion Grotle Lufrei Número de Ah, claro El inicial No vamos a capturar Número de capturas 3 Evoluciones Ninguna Evoluciones Cero Muertes Ninguna Muertes Cero En pueblo escaso El señor cerca de la tienda Te da una poción O por lo menos lo hacía en el juego original Oh, shit He ignorado eso completamente No pasa nada Ahora Creo que ya es para ir directamente A la siguiente ciudad Oh, los problemas No sé qué Vapor Portual Vamos a Portual Vamos a Portual Que hay ruta nueva también Ahí ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Tú y el gato? ¿Suelen estar por aquí siempre Cuando grabo? Venga Primero que nada Oye, ¿y mi equipo cuál es? Cuidado porque no me esforce No es parte del equipo Ahora mismo Uf Puedo ignorar todo Y volver en dos minutos Parece que sí Aquí hay objetos ocultos Que vete a saber ahora Si los voy a encontrar En el juego Ah, mira Gema normal ¿Gema? Esto no sería una piedra Una mega piedra, ¿no? Yo supongo que sí Lo que brillaba y tal Sí Debería No veo nada Es igual Voy a lo que tenía que ir yo Que es a dejar a no me esforce En el PC Por ahora Ahorita Profesor Mover No tiene objeto Ahí te vas Pum 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 Y eléctricos también Voy sobrado Creo que voy a Capturar Y no luchar Con nadie Es que Es que me sobran niveles Tío Oye Objetillo Incienso agua Vale, pues a ver ¿Qué hay en este? Ah, no Aquí no hay nada Pues aquí Justo aquí Primer Pokémon de la ruta No sé cuál es Es Uh 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 Greeninch ¿Qué hacemos, tío? ¿Cómo le bajo yo la vida a esto? Display MC Hostia, no lo voy a capturar en la vida No he comprado ni poción No sean ni Pokémon ni nada Me acabo de quedar sin Pokémon seguro Pero seguro Es que Es que ¿Cuál era el botón para Este? Sí Que yo estaba ya poniendo el turbo Porque digo Voy a estar aquí media hora Que ha entrado con una Pokéball el Greeninja ¿Os parece normal? Y luego el Skiplum ese Yo no entiendo nada, tío ¿Quién quiere ser un Greeninja? A ver Yo, yo, yo Pues Yuna Te tocó Ruta no sé cuál Playa Pondré playa Ahora este va a ser macho Por tocar los cojones Dios Dios Para un Pokémon Para un nombre que pongo De chica Y es macho Como si me importara ¿Sabes? Muy bien Hacedme caso, eh Lo que estoy haciendo ahora es Obligatorio Todo mi dinero Todo mi dinero en Pokéballs No te preocupes Ahora Perdón Entre un combate y otro Lo recupero y tal ¿Qué había que hacer aquí? ¿Cuál era el orden de las cosas? ¡Oh, no! Bueno, tengo turbo El inspector de motes Vale, curioso Está bien saber Que ya tenemos la opción De que si la cago con un mote Aquí la puedo cambiar Nada Mucho hablar Campana alivio ¡Cuuu! Mi gusta, mi gusta ¿Qué? ¿Perdón? ¿Cuidas tu rapata con mucho amor? ¿Qué sería? Es posible que tu mensaje Responde lo que quieras Creo que no sé qué me ha preguntado Venga, crack Ahí te quedas con esa respuesta ¿Qué ha dicho? Se puede adorar el Fufru Es una especie muy rara de Pokémon Pero si vienes con uno Puedo dar el estilo más exclusivo Ah, que den por culo Con el Fufru Con el Fufru Venga, la mierda Vaya Club de fans De cacas Ok Ah, Yuna ¿De qué está hecho este Pokémon? A ver Que me ha sorprendido tanto Lo de la Pokémon Sube el ataque al máximo Tras un golpe crítico ¡Dios mío! Joder Este es buenísimo ¿Eh? De momento Pistola Agua No es que sea la hostia Ni tal Pero bueno, para empezar Ataca con un chillido Desagradable Que baja el ataque especial Robo me da igual Y Tormento Me da completamente igual Está muy bien, ¿eh? El Greninja El Greninja Está que te cagas Oh my god Pastillero es babor ¿Quién es tú? No sé qué El capitán ¿Qué? ¿Tengo que ir al museo oceánico? ¿O qué me estás contando? Es que me suenan cosas Pero no me acuerdo del orden Y no Tampoco tengo yo muchas ganas De estar leyendo ahora todo ¿Qué? ¿Perdón? Da igual que diga que sí o que no Ha venido el gato Ahora viene a verme el gato Gato Sí, hombre, sí ¿Qué? No, pero Pero ¿Qué? ¿Necesito el micro? ¿Para que me oigan? Messi Pórtate bien Necesito el micro Pórtate bien Tira Venga Venga No Basta Vamos a capturar Vamos a capturar el último Pokémon del vídeo de hoy ¿Qué ruta es esta? Venga, hostia 110 Hostia, me he quedado sin Dos rutas Madre mía Con los iniciales Si antes me ha funcionado Ah, que he usado una Super Bowl antes No veo nada Con la cola aquí en medio No Me puc Creure A un lado Detección Espera, ¿qué? ¿Qué hago con detección, tío? Puedo quitar Torbellino Ya tengo al otro Tal, no sé qué Bueno, pues este Pokémon La 110 era A ver quién se lleva el mote No Dios mío Dios mío Tú ya tienes Alvarito Tú no Samuel García García Samuel Lo que este no es No es para meterlo en el equipo ¿Por qué? Tú lo sabes Porque Es de tipo planta Uno más De tipo planta Esto es un planta Esto es un planta Lo que de eso Es un monotype Si fuera un monotype De tipo planta Messi Estaría yo En mi día de suerte Pero no es un monotype De tipo planta Así que This man Has to go here Bye bye Vale Si hay ruta 8 Y hay ruta 10 Significa que hay ruta 9 En algún sitio Así que Aquí es donde hay que ir Ah, mira Y también puedo pescar aquí Primer pokémon de ruta Que es nada más y nada menos que un Está bien Está bien Porque es una mierda Pero tiene evolución Así que se va a convertir en ¡Wow! Pelo de gato volador Este sí que va a entrar con una pokémon Nonfotis, eh No te montes por aquí Porque vas a pulsar un botón Vas a parar la grabación Y me vas a joder el vídeo A mí Y a los 30 que lo ven ¿Qué pasa, tío? A mí me suben las capturas La experiencia De los pokémon más flojillos Lo cual está bien Pokémon capullo Oye, no te pases con Silco Por favor Por favor ¿Ves? Ya me has quitado el hilo De por dónde iba yo Aquí está Ah, no, no, no Estaba mucho más abajo Perdón, perdón, perdón Aquí, Samuel García Vale Siguiente Emma Velázquez Emma Este sí se viene para el equipo Bicho, no tengo nada ¿Y esto era sportual? Venga, Messi, tío Ya me has pulsado un botón ¿Qué ha pasado? ¿Ha pasado algo? ¿Ha pasado algo o no? Eh, sí Pesado Ah, no Esto no hay nada No sé dónde tengo que ir ¡Ja! Pero ya iré en el siguiente vídeo Venga, tira No sé Voy a jugar un rato con este Para que se calme un poco Pues nada, amigos En el siguiente vídeo ¿Hay gimnasio aquí? No, lo que hay en la mierda Esa de los Los concursos Es que no me acuerdo, tío Dónde tengo que ir Es igual Lo miraremos en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Y adiós ¡Gracias!